Meditación para sacerdotes, instrumentos fidelísimos, evangelio del jueves de la quinta semana de cuaresma, su padre Abraham se regocijaba con el pensamiento de verme, del santo evangelio según San Juan, capítulo 8, versos del 51 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes, pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron, no tienes ni cincuenta años y has visto a Abraham, le respondió Jesús. Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. En la presencia de Dios en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo, Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? Reflexión para el sacerdote. Señor Jesús, el que es fiel a tus palabras no morirá para siempre, el que persevera hasta el fin será salvo. Son llamadas a la fidelidad, al cumplimiento de las promesas que se hicieron. En la historia del pueblo elegido aparecen muchas veces esas promesas, sobre todo cuando se hizo la alianza con Dios y cuando se renovaba esa alianza. El Dios de Israel exigía ser fieles a las promesas porque Él es siempre fiel. La santidad depende de la fidelidad, pero no se puede ser fiel si no hay amor, porque el amor es el arma para combatir todas las tentaciones, para vencer todos los obstáculos, para ganar la última batalla. Señor, yo también hice unas promesas el día de mi ordenación y tú me exiges fidelidad total. Sé que cuento con tu ayuda, pero necesito también esforzarme y dar la vida. La vocación del sacerdote es especialmente una vocación al amor, porque estamos configurados contigo y tú eres el amor. Somos Cristo que pasa. Jesús, ¿qué debo hacer para ser fiel hasta el final? Permítenos a nosotros, sacerdotes, entrar en tu corazón y concédenos la gracia de escucharte. Sacerdotes míos, yo soy y yo cumplo mis promesas. Quiero que ustedes cumplan y renueven las promesas de su vocación. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como me conoce el Padre, yo conozco a mi Padre y doy mi vida por mis ovejas. Esa es la verdadera vocación sacerdotal. Vocación al amor. Yo soy el amor. La vocación sacerdotal es ser Cristo conmigo. Cristo en el mundo como yo, configurados con Cristo, buen pastor a través de la cruz. Cruz de generosidad, fidelidad y entrega. Cruz de virtud, de sacrificio, de mortificación, de fe, de esperanza y de caridad. Cruz de obediencia. Cruz de servicio. Cruz de misericordia. Cruz de amor por la que creen en mí y en mi palabra y cumplen los mandamientos de la ley de Dios. Mi madre cuida la vocación sacerdotal custodiando el corazón del sacerdote para que con su auxilio los frutos sean abundantes y permanentes y las vocaciones sean santas, vocaciones al amor. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo las llamo por su nombre y las conduzco fuera. Yo voy delante de ellas y las llamo. Ellas conocen mi voz y me siguen. La verdadera vocación al amor soy yo. Permanezcan atentos y en fidelidad a mi llamado y no se distraigan. Miren que estoy a la puerta y llamo. Permanezcan en oración para que escuchen mi voz y estén atentos a mis señales. Cuando vengan los vientos fuertes, los terremotos y las tormentas, estén atentos. Reconozcanme. Es el Señor que pasa por su vida. Salgan a mi encuentro. Estoy pronto a llegar. Permanezcan con firmeza cumpliendo mi voluntad en la seguridad de mi amor y de todo lo que yo les he dado. Permanezcan alimentando la fe, la esperanza y la caridad con los sacramentos y una vida de gracia y de santidad. Atentos a la escucha de mis deseos y en la fidelidad a las promesas que me hicieron en el cumplimiento de mi voluntad. Yo los hago a ustedes, mis amigos, profetas de las naciones a las que yo mismo rijo con cetro de hierro. Yo les doy los medios para proclamar el evangelio y dar testimonio a las naciones del mundo entero. Yo les doy la fuerza para que sean fieles a sus promesas y para que hagan todo lo que yo les digo, para que atiendan lo que les manda el Señor. Yo les he dado la gracia del discernimiento para que vean la voluntad de Dios y la sigan para que se ciñan en la fidelidad. Yo mismo fui acusado, juzgado, torturado, crucificado por esa fidelidad. El que quiera ser fiel, que tome su cruz y me siga, el que permanece en oración y en estado de gracia, permanece fiel y fuerte ante la tribulación, las tormentas, las tentaciones, las persecuciones y atento a los mandatos de Dios. Madre mía, yo me siento especialmente protegido por ti. Sé que soy uno de tus hijos predilectos. Ayúdame a entender cada vez más mi vocación y a renovar mi alma sacerdotal. También me acojo a la custodia de San José, tu fidelísimo esposo. Madre de Cristo, sumo y eterno sacerdote, ¿cómo debe ser mi fidelidad? Déjame entrar a tu corazón y modela mi alma conforme a tu Hijo Jesucristo. Hijos míos sacerdotes, los tesoros de Dios que yo custodio en mi corazón son las vocaciones de ustedes. Cada vocación es un tesoro que yo cuido desde siempre. A todos ustedes los he protegido desde el vientre materno porque antes de nacer mi Hijo ya los conocía y me los entregó para cuidarlos y alimentarlos para hacerlos crecer. Y los he llevado de mi mano por camino seguro y he mantenido su corazón suave y encendido. Y los he formado y preparado para configurarse con Cristo y servir a Dios sirviendo a la iglesia con su vocación sacerdotal a través de su ministerio. Yo intercedo para que mis hijos sacerdotes entiendan lo que es su vocación. Vocación a la cruz, vocación al amor, vocación al sacerdocio, para ser configurados con Cristo todo el tiempo, para mostrar a Cristo al mundo todo el tiempo, para ser sus manos y sus pies, su voz y sus ojos en un solo corazón todo el tiempo. Vocación de renuncia y entrega, esa es la cruz. Vocación para amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, sin egoísmo. Entrega total por el bien de otros, vocación a la configuración con Cristo, buen pastor, el único que es santo. Vocación para ser santos por él, con él y en él, vocación a servir a Dios sirviendo a las almas, haciéndose a todos para salvar los que más puedan. Vocación al amor, para ser configurados con amor en vida, en muerte, en resurrección. San José es custodio de las vocaciones sacerdotales, es él la primera vocación al amor, es él quien protege al hijo de todos los peligros, es él quien lo conduce y le enseña el camino de la cruz, es él quien se entrega conmigo y con él en amor trinitario, en el sacrificio de Dios hecho hombre en la Sagrada Familia, sacrificio unido y trinitario que enseñó al hijo que el amor es trinitario desde el pesebre hasta la cruz, en todo el camino, en todo momento, es él, modelo, custodio, protector, guía de cada vocación, que son los tesoros de Dios que guardo en mi corazón y que son formados para ser pastores de ovejas, para conducirlas en un solo redil y salvar almas. El tesoro de mi corazón que yo le doy en mi fidelidad al Padre como hija, al hijo como madre, al Espíritu Santo como esposa. Fidelidad en la aceptación y en el cumplimiento de la voluntad de Dios, fidelidad a la vocación al amor, fidelidad a la ley de Dios, fidelidad a las promesas y a la amistad con Dios, fidelidad en el silencio y en la palabra, fidelidad en el pesebre y en la cruz, fidelidad en la anunciación y en el sepulcro, fidelidad en la salud y en la enfermedad, fidelidad en las alegrías y en el sufrimiento, fidelidad en lo próspero y en lo adverso, fidelidad en la tormenta y en la calma, fidelidad en la tribulación y en la paz, fidelidad en la paz, fidelidad en la disposición y confianza, construyendo el reino de los cielos con fe, con amor y con esperanza. Perseveren en la fidelidad a la oración, atentos al paso del Señor, recibiendo y entregando el amor. Yo los mantengo bajo la protección de mi manto, en el camino seguro. Para examinar la conciencia, vocación al amor, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre, eso dice Jesús, Él es la palabra y Él es la vida, y tu sacerdote ha recibido la vocación para ser configurado con tu Señor, configurado con la palabra y con la vida, para mostrarle al mundo el amor de Dios a través de la palabra y darles vida. Por tanto, sacerdote, tu vocación es al amor, pero el amor requiere fidelidad de ambas partes para que sea una donación completa, porque esa es la expresión más perfecta del amor, donación total, mutua, recíproca y correspondida, que no busca más interés que amar y darse al otro. Y en ese dar, recibir para completar el círculo perfecto y dinámico del amor. Como perfecto, dinámico, infinito y eterno es Dios. Y tú, sacerdote, ¿eres fiel a tu Señor? ¿Eres fiel al amor? ¿Eres fiel a su palabra? ¿Crees que el Evangelio es la ley de Dios y la única verdad que se cumplirá hasta la última letra? ¿Crees que en la doctrina católica, en el catecismo y en el magisterio de la Santa Iglesia, o buscas palabras de mentira porque no estás dispuesto a ser fiel a la verdad? ¿En dónde, sacerdote, está puesta tu fidelidad? ¿Crees, sacerdote, que el Evangelio es la única fuente veraz en la que se basa cada doctrina para ser fuente de inspiración divina? ¿Crees, sacerdote, que la palabra del Señor es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de tu interior, tocando fibras delicadas en tu conciencia que te llevan a un verdadero arrepentimiento y a la conversión de tu corazón? Arrepiéntete, sacerdote, pide perdón y cree en el Evangelio porque es la palabra de tu Señor, de tu Maestro, de tu Pastor. Él es el único Hijo del único Dios verdadero y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es la única fuente de inspiración para iluminar en tu conciencia y en tu corazón la decisión de tu voluntad a hacerle fiel al amor. La fidelidad, sacerdote, es una decisión. Está en tus manos, en tu voluntad, en tu obediencia y en la gracia que te ha sido dada cuando te ha sido confiada la vocación al amor. Pero también es verdad, sacerdote, que tú no puedes hacer nada con tus propias fuerzas. Reconoce tu fragilidad y pídele a tu Señor que muestre en tu debilidad su fortaleza, pero que mantenga la fragilidad de tu humanidad para que se vea que cuando eres débil, entonces eres fuerte. Tú tienes un Señor que te comprende porque has sido probado en todo como tú, menos en el pecado. Tú tienes un Maestro que es perfecto y que todo lo que ha oído de su Padre te lo ha venido a enseñar. Tú tienes un Pastor fiel que nunca te abandona y que ha dejado a sus noventa y nueve ovejas justas para venirte a buscar y llenar de alegría el cielo con el corazón arrepentido de un solo pecador que se convierte. Esa es tu fidelidad, sacerdote. Esa es la alegría del cielo. Tú eres la promesa de tu Señor para el mundo, para que el que crea en Él se salve. Pero tú debes ser ejemplo, sacerdote, demostrando el amor que tú le tienes a tu Señor y más aún, demostrándole al mundo quién es Él, cómo te ama Él, cómo te es fiel, entregándose por amor a ti hasta la muerte y una muerte de cruz. Confía, sacerdote, en sus palabras. Entrégale tu voluntad, tu corazón, tu fidelidad y tu fe a través de tus obras. Y entrégale también tus pecados, porque sólo a través de Él tú puedes ser perdonado, justificado y salvado para que tengas la vida eterna que Él ya te ha dado y que tú desprecias y rechazas cada vez que cometes pecado. Regresa, sacerdote, a la amistad de tu Señor y corresponde a su amor con la fidelidad en su palabra. Eso es, sacerdote, lo que te pide tu Señor. Eso es lo que merece tu Señor. Eso es lo que espera de ti, tu Señor. Ay, de ti, si no anunciaras el Evangelio, porque eso es lo que te ha mandado tu Señor, no para que te gloríes, sino para que obedezcas y para que por tu obediencia nadie te prive de su gloria, porque cumpliendo con ese deber, cumples, sacerdote, con la misión que te ha sido encomendada y a la que tú has sido fiel. Eres fiel. Pídele, sacerdote, a tu Señor que te ayude como Él ha prometido, porque está escrito que Él dice, no temas, yo te ayudo. Pídele, sacerdote, que te ayude a serle fiel y lo hará, porque Él no puede contradecirse a sí mismo. Pídele, entonces, sacerdote, en esa fidelidad, la renovación de tu alma sacerdotal. Meditación del Padre Gustavo Elizondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!